La presencia en miedo calla, de ser mi vencedor Hoy tu gloria llena el tiempo, de sobreabundo en tu poder Por tu gracia viviré para adorar Aleluya, eres vencedor, eres vencedor Aleluya, eres tú del mundo, eres vencedor Eres el rey, aleluya Te intercedes por los ojos, al perdido alcanzarás Tú jamás serás vencedor, eres el rey, vencedor Eres Cristo, eres Mesías Esperando sus rosas, por tu gracia viviré para adorar Aleluya, eres vencedor, eres vencedor Aleluya, eres tú del mundo, eres vencedor Aleluya, eres vencedor Eres vencedor Aleluya, eres vencedor Aleluya, eres vencedor Hoy eres el rey, eres mi rey, aleluya Hoy adoramos Señor, hoy los moros caerán, y las cadenas hoy se rompen, el rey vencedor. El vencedor, el vencedor, hoy los moros caerán, y las cadenas hoy se rompen, el rey vencedor. El vencedor, el vencedor, hoy los moros, hoy los moros, aleluya, hoy los moros se caen, aleluya, hoy los moros se caen, aleluya. El vencedor, el vencedor, el vencedor, hoy los moros se caen, aleluya, hoy los moros se caen, aleluya. El vencedor, el vencedor, el vencedor, hoy los moros se caen, aleluya, hoy los moros se caen, aleluya, hoy los moros se caen, aleluya. El vencedor.